Mi nombre es Francisco Salmerón, tengo 19 años y trabajo con la fotografía análoga y hago sesiones de moda y retrato. Toda mi vida he vivido con chicas, con esta figura, con siluetas femeninas. Tengo tres hermanas y aparte de mi mamá, entonces como que yo soy el más chico. Creo que siempre pasé con mis hermanas, pues casi toda mi vida. Desde que me cuidaron, hace como unos 6-7 años, yo estaba con ellas. Entonces siempre estuve como influenciado por ellas, desde los programas que veía, la música que les escuchaba, sus amigas, yo me la pasaba con ellas. Y creo que eso es un poquito de lo que yo hago. Siempre trabajo con la figura femenina porque se me hace muy interesante. Me encanta como tener esta idea de que las mujeres son unas musas y, no sé, me inspiran mucho, ¿no? Yo siempre trabajo como a partir de las cosas que yo tengo. Y cuando yo veo como alguien, no sé, como una belleza así como que a mí me llama la atención como muy específica, mi ser me dice como, no, puedes fotografiarlo. En mis fotografías siempre intento como no utilizar nada de maquillaje. Como que siempre belleza natural, las chicas así natural como son, pues. No sé, me gusta mucho el maquillaje, pero yo presiento como que las bellezas naturales son como las mejores, ¿no? Si te fijas en mis fotografías, encuentras como, como chicas como, o modelos que no son muy comunes, pues. Como que no, no es una belleza muy común. Pero sí, siempre intento como que todas las modelos o las chicas que yo fotografío sean, sean mis amigas. Como para entrar en confianza, tener una conexión con ellas. Y se me hace más interesante si hay como, como esta conexión detrás. Yo, de hecho, yo empecé haciendo fotografía por mis amigas. Mira, la fotografía análoga para mí, no sé, se me hace mucho más interesante. Se me hace que le da un discurso más diferente a que una fotografía digital. Yo sé que la moda siempre se retrata con, o sea, la moda comercial se retrata con digital. Y, pero no sé, siento que mis fotografías no están... Si es moda, por el, por el hecho de que estoy manipulando yo la fotografía con, con, con estilismo, pues. Con ropa que ya, que, que tú, que estilistas, pues, lo hacen, ¿no? Pero, pero siento que la fotografía análoga le da como un toque más cinematográfico a lo que yo hago. Como, como crear situaciones, este, que más que fotografías de moda o, o portafolios, son como más escenas de películas. Como que últimamente estoy haciendo sets, pero, pero no sé, igual, siento que la fotografía análoga le da como un discurso muy diferente a lo que, a lo que hago. Me interesa mucho más lo delicado, este, lo femenino, el poder de la mujer, como, no sé, presento que, que eso es lo que, como lo que, lo que yo busco, ¿no? Como empoderar a las mujeres, como hacerlas, como muy, no sé, elevarlas de alguna manera con mi, con mi fotografía, este, y darle como un poder, pues, porque es más o menos lo que se está tratando de hoy, ¿no? En la sociedad. Siento que mi trabajo está muy influenciado por el feminismo y, y por, pues sí, por casi todas las mujeres que yo conozco. Pues ahorita estoy estudiando la carrera de, de artes plásticas en la UABC, en la Facultad de Artes, y voy en cuarto semestre. Entonces, mis proyectos se basan más como en la moda, giran en torno a, a la moda. Entras como, como hacer cosas muy técnicas, pero ya después te hacen entrar como más en lo conceptual. Y más como en tu conceptual, ya como en desarrollar tus, tus intereses y esas cosas. Entonces, mis intereses más, es como más fotografía, más, más cosas escultóricas, instalaciones. Pues sí, piensas que sean utilizables, ¿no? en el cuerpo, que finalmente sean como una forma de manipular mis fotografías, donde yo pueda tomar las fotos a este tipo de, de obras que estoy, como que estoy haciendo. Yo decidí como hacer, en mi clase de grabado, decidí como hacer una pieza más escultórica. Como una pieza escultórica para el cuerpo de, de grabados pequeñitos. Entonces, estas son piezas que, de hecho, ya las tengo cortadas. Entonces, mi pieza se llama Frágil, porque realmente va a ser frágil. Trata como sobre estas piezas que tú llevas a los, a los museos. Y, no, jugar como esto, ¿no? como qué tipo de, 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 de piezas estás entregando, y, no sé, mi pieza va de eso, de cómo, cómo instalarla en una, en una, en una galería. Dejarla así en la, en la caja y todo. No sé, la verdad, no tengo, no tengo, no tengo ninguna idea sobre qué, qué me gusta hacer en el futuro. Solamente sé que, lo que estoy haciendo me gusta y si me sale otra cosa o si, no sé, si me sale algo, pues, lo hago. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video